Cada camino recorrido es un aprendizaje. Los brazos de mamá son magia, calman, arrullan, aman y logran emprender un vals al baile de sus movimientos de cadera. Las madres al bailar se sienten mujeres, poderosas, libres y amorosas. Mamá, gracias porque al ser tú me enseñas a conocer el verdadero amor. Gracias porque tú eres la única que me puedes amar de manera tan perfecta con todas tus imperfecciones. Merecemos un buen mundo y que el amor sea la guía. A nuestra memoria, a nuestras raíces. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. Por favor no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. ¡Puro sabor! ¡Qué rico! Te voy a querer, morena, te voy a querer, a quererte sin pena. Te voy a querer, morena, te voy a querer, a quererte sin pena. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas y enabiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Y ahora, mare, advertencia. El amor perfecto comienza por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto crece con el universo. Si tomas rostro y nombre decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Para pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida. Que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas. Es nuestro deseo, pero no ser utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Quédeme como a mí me gusta. Tenerte contenta de noche y de día. Quédeme como a mí me gusta. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Quédeme como a mí me gusta. Saber que soy tuyo y tú toda mía. Quédeme como a mí me gusta. Morena. Dígalo. Es quererte sin pena. Tú como yo. Pa' pasar pena, mejor estar solita. Quédeme como a mí me gusta. Alba con alma, como tú lo querías. Quédeme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. Quédeme como a mí me gusta. 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 y 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